Hola, bienvenidas a mi canal, su canal. Soy Daniela Escalera. Para las que no me conocen, espero que les guste mi canal, les tendré más videos pronto. En el día de hoy les tengo el video tutorial de mis cejas, de estas cejas que pueden ver. Espero que les guste y si quieren saber cómo hacerse estas cejas, solo sigan viendo. Continuamos. Bueno, aquí comenzamos con este tipo de cepillito. Me peinaré las cejas de esta manera para aplacarlas un poco. Antes de esto, lo que hice fue sacarme las cejas con cera. Como pueden ver, por eso ando toda roja. Empezaré con mi corrector. Yo usaré este que se llama Ben Nye. Con este tipo de brocha ahorita. Marcamos con corrector, de esta manera. Siguiente paso será dibujar la ceja por fuera. Pintamos un poco. Y casi empiezas a pintarte con el producto en medio. Para después, solo apenas y repintas en frente. Difuminamos con este cepillito. No se les olvide limpiarse la ceja por abajo. De nuevo. Y pues ya cada quien a su gusto de cejas. Si las quieren más delgaditas, más gruesas, menos marcadas. Así es como yo me hago mis cejas. O si ya quieren saber de otras maneras, como con este tipo que mi mamá, este es su favorito, con de polvo, que es de Wet n Wild, y la verdad que sí está súper bien. O de lápiz, este, a ella le encanta así más naturales. Y para mí pues depende, porque no todo el tiempo me salen igual las cejas, pero si quieren que les haga un tutorial de lápiz o ya sea de polvito, solo díganme y hasta pongo a mi mamá que sea mi modelo. Y pues así van quedando mis cejas y pues ya cada quien a su gusto. Si las quieren más difuminadas, pues hay personas que se las marcan bien completamente, pero ahorita eso no está tanto a la moda y no es como algo que llame mucho la atención. Ahorita ya lo que está en la moda, pues es la parte difuminada, que apenas sí se nota a veces, y bien marcada la parte de afuera. Entonces ya pues cada quien, a mí me gustan así, y pues pueden, puede que sean gruesas, o puede que sean muy delgadas para unas personas, pero ya cada quien a su gusto. Así es como yo me hago mis cejas, así me gustan, y espero que a ustedes también les guste, y que sigan mirando más de mis videos, y pues ya saben, aquí. Bueno chicas, así quedan mis cejas. Espero que les haya gustado. Bueno chicas, así quedan mis cejas. Así es como yo me maquillo mis cejas, me las pinto. Espero que les haya gustado, y que se suscriban si no se han suscrito, que le den like, un comentario, si me pueden dar consejos, adelante. Yo más que encantada. Y también si quieren saber cómo pintarse las cejas de diferentes formas, solo díganme, y yo les enseño, y pues les muestro lo que yo sé. Espero que les haya gustado este tutorial de mis cejas, y si quieren saber cómo me hice este maquillaje que traigo, sigan viendo el siguiente video. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!